¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? Yo soy Alejandro. ¡Yo soy Frank! ¡Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! Y el día de hoy tenemos, bueno, el inicio de un poquito de una miniserie. Vamos a estar abordando todos los LRs que hay en el juego Minimod, los que tenemos nosotros. Así es. Y les vamos a enseñar qué links tienen, con qué equipos podría funcionar un poquito mejor, cuál es como más o menos la estimación de daño que podría tener. El nombre de esta miniserie sigue en proceso, pero va a ser algo así como... ¿Y ese LR qué? Correcto. En este caso, pues vamos a empezar con el LR más viejo de todo el juego, en global, y es Broly LR de Strength. Sí. Entonces, vamos a hacer Showcase, yo en Pure Saiyans, y él en Resurrected Warriors, él va a tener un poquito más de daño. ¿Cuántos caminos tiene tu Broly? Uno. Ok. El mío también tiene uno. Entonces van a poder ver un poquito como... Como qué tal... ¿Qué tal van a jalar estas unidades? Y vamos a hablar un poquito de qué les hace buenas, qué malas, en qué deberían invertir el Potential System, ¿no? Sí. Cosa que es algo que no se habla mucho en la comunidad, de en qué deberían, en LR, es gastar en sus horrors, ¿no? Bueno, aquí, Broly es uno de los seres más poderosos de toda la saga de Dragon Ball, así como de el juego. Correcto. Entonces, este Broly, que es un Broly Ultra Mami, en general yo me he topado con un problema, con este Broly, que es que él logre tener todo el campo a huevo, ¿no? Tendría que venir hasta el tercer turno. El mío también, no te preocupes. Bueno. No es lo ideal, obviamente, para este tipo de videos. Pero vas a tener en el momento todo. Yo sí voy a tener que esperar rotaciones a que quede. Aquí, sí, ¿por qué no? Les voy a enseñar cómo pega de una vez. Mientras, les enseño cómo pega el Broly Tech. Ok. Pero, mientras tanto, ¿no? O sea, Zero se acomodó para ventaja de este video. Ok. Pero yo, normalmente, lo que me topo con dificultades es orbs, la cantidad necesaria de orbs, o sea, que tenga el key. Necesario, ¿no? Aquí van a poder ver cómo se combina este, el Broly LR Tech con el Broly Strength. Lo cual va a ayudarnos un poco a, pues, a que pegue bien más raro. Ahora, para los que no saben, Broly tiene tres, cuatro links esenciales para pegar fuerte. Uno es Super Saiyan. El otro es Furious Battle, que son la mayoría. Saiyan Warrior Race, que le da 700 de ataque. Y Legendary Power. En este caso, por ejemplo, Frank tiene la rotación ideal. No sé si te trajiste ítems para cambiar este... Ok, vas a... Ok, va, va, va. Me gusta cómo piensas. A ver, veamos. Es 24. Este es el mejor output que tiene. Pero también tiene el link que se llama Berserk. Berserk, abajo del 50%, es lo que va a permitir que pegue a su máximo. A ver si este güey no se lo chinga. Es de que es otra, sí. Sí. Sí, 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 se lo chingó. Bueno, no vieron... No están podiendo... ¡Esta madre! Eso fue todo por esto. Bueno, elegimos obviamente stages donde fueran un poquito más... O sea, fueran largos justamente para que así pudieran ver el potencial de estos cabrones. Correcto. Al parecer, cero nos está sirviendo nuestro showcase, ¿no? Para que puedan ver acá estos güeyes chingones. No he contado con que ese broli le pegara tan fuerte. Es una gran carta, güey. Sí. Pero bueno, ahorita les enseñaremos como el mejor escenario. Yo también me falta hasta que quede la buena rotación, ¿no? Pero este broli particularmente sirve mucho para torneos. Es el broli como idóneo porque saca varios adicionales y le pega a todas las unidades cuando hace su super. Para el Potential System, yo les recomiendo que se vayan full crítico. No le hagas su habilidad, por favor. Como pueden ver aquí, nuestro gran problema otra vez son las orbes. Correcto. Y obviamente, pues el pinche Majin Buu ya no está aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a... ¡Tamadre! ¡Tamadre indeed! Este, bueno, yo voy a hacer lo posible para que ya en la siguiente rotación van a ver la rotación ideal que tiene. Para esta unidad, lo que más se quiere en Potential System es críticos. No solo porque en torneo nos sirve mucho que lo tenga, sino porque también todos sus adicionales ayudan a que haga mucho, 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 mucho daño. Mucho, 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 mucho. Mucho, mucho, mucho. Vamos a ver cómo saber si el otro broli no se lo chinga el sol otra vez. Esperemos que no. ¿Qué millón trescientos? Bueno, ese es el broli que no tengo. Pero esa es su mejor opción. La segunda mejor opción para este broli es el Gohan. Gohan LR es una excelente opción de links. También el Goku Super Saiyajin 4 de Tech es una excelente opción para poder hacer links con este broli. Pero particularmente, pues, pues eso. ¿Viste por cuánto pegó o no? Un millón ciento y cacho. Ok. En crítico, ochocientos veintitrés mil en normal. Como pueden ver, este broli, de hecho, la gran ventaja que tiene, y por lo que sirve muchísimo, 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 en los niveles del torneo, es que le pega a todos. Entonces, cuando hace el ultra, puta madre, claro, ¿no? Ay, no seas mamón. No, pues, a Freezer entonces. Pero sí, esas son las ideas de los links. El Hidden Potential, la mayoría son críticos. Una de las cosas que van a ver en esta serie es que para LRs, en general, es mejor el crítico porque los adicionales, pues, solo le van a dar el super ataque, no el ultra, ¿no? Así es. Entonces, queremos que el ultra ataque particularmente siempre pegue en crítico. Pero hay casos en los que podemos meterle un poquito adicional, ¿no? Zamasu LR, por ejemplo. Ese cuate sinista adicional es para hacer un poquito su ataque y su defensa. Así es. Pero, por ejemplo, Gohan LR vale madres el adicional, pese a que puede pegar por 3 millones el adicional. En realidad queremos que siempre saque crítico en su ataque más Bambay, ¿no? Bueno, ya viene aquí el ataque, el link este especial. Aquí viene ya con todas las orbs necesarias. Ok, no trae support, muchachos. Entonces, este va a ser como la mejor rotación que va a tener con ese Broly, pero sin el support. Recuerden que el support hace toda la diferencia. Ah, le hubiera metido un super ataque al Broly para que lo vieras. Yo también justo ya voy a tener mi rotación de Pure Saiyans y aparte con Turles en su Ki-24. Entonces, veamos qué hace esta bestia unidad, ¿no? Recuerden que tiene un camino abierto. Obviamente, si tiene Rainbow, pues es mejor, ¿no? Siempre. 2 millones en tu caso. A mí, espero que Gogeta no me mate. 1.256.000. 2.300.000 para mí. En su mejor rotación le falta el link de Berserk, abajo del 50%, pero no se lo va a activar. Y 1.370.000 en mi caso. Ah, qué bonita animación de ese Broly. Ya, se acabó. Este, pero sí, muchachos, la idea es precisamente meterle un poquito más de críticos. Ya vieron 2.300.000 y 1.000.000. Pues dale que 4.000.000 más o menos con la rotación ideal por esa carta. Lo ideal con este Broly LR, vendría siendo obviamente el otro Broly LR. Si no lo tienen, pueden meter el Broly de la película. Correcto, como yo lo metí. Exacto. Si no lo tienen, pueden meter alguno que tenga, si no mal recuerdo, Golden Power o Golden Saiyan. No, Saiyan Water Race. ¿Esa madre? Saiyan Water Race, Fierce Battle, Fierce Saiyans y Legendary Power. Que ahí sí, sin duda alguna. Por ejemplo, en The Saiyan Lineage, lo que hace es que te da un Ki más 1. Ahí podrían, en dado caso, si sufren de Ki, poner cualquiera de los Saiyajins existentes. ¿No? El Berser, que es lo que ya habías hablado, Prepared for Battle. Este te da un Ki más 2. En dado caso, igual que se les complique. Tienen casi todos los Saiyajins habilitados ahí. Correcto. Como pueden ver aquí. Legendary Power, obviamente es otra carta LR. Saiyan Water Race, que es justo la que decías. Ataque más 700. Ahí tienen también varios. Hay varios. Probárgense los Saiyajins que existen. Claro. Y Super Saiyan, ese es un ataque más 10%. Ahí también tienen muchísimos Saiyajins. Si no tienen los otros Broly's, no se pongan locos, pueden meter Vegetta, pueden meter Goku's, pueden meter Gohan's, pueden meter algo que sí tengan. Correcto. O sea, tampoco no es solamente si tienen estas cartas y así no van a poder usar a gusto. No, o sea, la verdad, esta carta, si la tienen y les faltan otras, no pasa nada. Correcto. De líderes, él es líder de Strength, entonces también pueden armar un equipo Strength. Sí. Pueden armar, si quieren, como lo hizo Alejandro, un equipo Pure Saiyans. Pueden armar un equipo como lo dice yo, Resurrected Warriors. Pueden armar un equipo de Movie Bosses también, si tienen a Tarles. Full Power, si tienen a Goku Super Saiyan 4. Correcto. Este, entonces tampoco no, o sea, si tienen algún líder de Strength general como él, otro, en dado caso, si quieren, pueden usarlo, pueden usar al otro. Pero, si quieren hacer un equipo de puro, qué pendejo, de puro Extreme, podrían usar a Rose Strength también, o a Rose Agility. Correcto, o al Freezer de primera forma también. Al Freezer Tech. Pero, justo la idea, muchachos, es esa. Básicamente, busquen, obviamente, si tienen LRs, que puedan darle ese Legendary Power tantito más, sería una buena opción. Generalmente, en su mejor rotación, ya Rainbow está pegando por 3 millones, el Ki-24. Entonces, buena carta, pero le faltó un poquito más, digo, también es el primer LR, ¿no? Entonces, no le podemos pedir mucho. Pero, pues, eso fue. Todo por esta ocasión. Sí, 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 sí. Chicos, recuerden que el aniversario viene en una segunda parte, próximamente, del cual estaremos hablando ya que salgan las noticias, porque si no salen, está cabrón. Correcto. Pero, este, por el momento, si ya terminaron sus Somos de Goku y Vegeta, no dejen de ver nuestros videos pasados. Les vamos a dejar los links en la descripción y les vamos a dejar los links acabando este video. Bueno, este, chicos, recuerden darles like, suscribirse, compartir y comentar. Correcto. Para que nuestro canal siga creciendo. Y también en redes sociales, en Instagram, hacemos directos antes de grabar o incluso grabando, convivimos un poquito con el público. Nos puedes enviar sus fotos también y las vamos a ir subiendo también a la historia de Instagram. Claro que sí. De summons o de equipos o lo que necesiten. Por supuesto. Pero bueno, muchachos, como siempre, ¡Ahorren piedras! Adiós, muchachos. Adiós. Adiós.